La verdadera camiseta es un super saiyajin. Era Goku pero un super saiyajin. Esa es la verdadera historia detrás de... Lo que pasa es que yo después la pinté. La pinté, el pelo era... Al principio era el amarillo el pelo. Era rubio, por decirlo de una cosa. Después yo la pinté, porque se me destiñó, y me la trajeron con el pelo negro. Entonces por eso hay una confusión. En realidad no es ni Goku ni Gohan. Es un super saiyajin. Increíble, porque uno cuando empezó con eso nunca creyó que iba a ser tan significativo esa camiseta. Que iba a marcar tanto a una generación, a una gente. Es una camiseta de un club de fútbol, porque es una camiseta que hasta el día de hoy la muestro y la gente se sorprende muchas veces.